Kerem Bursin se deshace en halagos a Hande Erçel y desvela su final ideal de Lofi Sinder. El actor turco ha concedido una entrevista en la que, entre otras cosas, confiesa ser fan de Javier Bardem, Úrsula Corbero o Alba Flores. Kerem Bursin es uno de los actores turcos más cotizados del momento. El atractivo joven, que interpreta al arquitecto y empresario Serkan Bolat en Lofi Sinder, cuenta con millones de seguidores allá donde se emite esta ficción. En España, muchos espectadores de Telecinco y Mi Tele Plus se han sumado a esa legión de fans y siguen con interés cada uno de los pasos del actor. Ahora, justo cuando se acaba de anunciar el final de la serie en Turquía, el protagonista ha concedido una entrevista a Mediaset España en la que desvela su faceta más desconocida. Según confiesa Bursin, supo que tenía que formar parte de Lofi Sinder desde que leyó el guión por primera vez. Sabía que me divertiría mucho con Serkan Bolat y, sinceramente, después de haber participado en muchas películas dramáticas, me apetecía reírme mientras trabajaba, comenta. Kerem trabajó con el Tchotch de Interpretaciones Indogan para preparar su personaje. El instructor le dio herramientas para poder conocer mejor a Serkan Bolat y transmitir sus emociones. Tengo un objeto que me recuerda a Serkan Bolat. Trabajé en qué tipo de animal sería Serkan y, además, hay varias personas de mi vida que me recuerdan vagamente a él. Todo esto me ha permitido darle forma y, obviamente, el texto es una de las mejores guías para explorar el personaje aún más. El actor asegura que no tiene mucho en común con su personaje, aunque reconoce que hay algunas similitudes como que ambos se quedan atascados en algunos aspectos. Sobre los maratonianos rodajes de la serie, cuyos capítulos originales en Turquía duran 130 minutos, Kerem Bursin afirma que el ritmo de trabajo es probablemente lo más difícil de gestionar. Sin embargo, le cuesta recordar algún momento complicado de las grabaciones. Lo que sí le marcó fue la que para él ha sido la escena más emotiva, cuando descubro que mi familia es responsable de la muerte de los padres de Edda. Ahora que el final del Office in the Air se acerca, el actor no se atreve a confesar explícitamente cuál sería su final ideal, aunque sí revela que su opción probablemente no le gustaría a los espectadores. No me gustan los finales felices. Soy más del tipo de final de Vamos a sorprender a todo el mundo, así que no creo que al público le guste mi final, bromea. El protagonista del Office in the Air valora el éxito internacional que ha cosechado la serie y se muestra encantado de representar a Turquía a través de sus trabajos. Además de exportar sus proyectos, asegura que también le gustaría trabajar a nivel internacional y confiesa que siente devoción por varios compañeros españoles. España está llena de actores con mucho talento. Soy un gran admirador de Javier Bardem y de actrices como Úrsula Corberó y Alba Flores. Pero si hay una actriz por la que Kerem se deshace en halagos esa es Hande Ersel, su compañera de rodaje en la serie de Telecinco. 5. Los dos se conocieron en esta ficción y pronto surgieron los rumores de romance entre ambos, hasta que finalmente confirmaron su relación a finales de abril. Sin embargo, ambos son muy celosos de su vida privada y el actor solo habla de su chica para halagarla a nivel profesional. Es una actriz increíble y tiene un corazón enorme. Es un encanto en el set de rodaje y con todas las personas con las que trabaja. Es además una actriz muy disciplinada y consciente. Somos muy afortunados de tenerla en el equipo. Somos muy afortunados de tenerla en el equipo.